Allá le gusta salir, caminar y seducir Vestir muy elegante, apasionante La he visto en la playa y de la curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Ya todo se altera, eras tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía pareja, ahora es una fiera Era tranquila, pero ahora ya no Solo quiere reír, olvidar de discutir Pasar noches enteras bailando Ya no quiere saber nada más de amores Y han traído solamente decepciones Y ya no quiere rogar más, más que la quieran Prefiere algo que sale y que no duela Ya todo se altera, eras tranquila Pero ahora ya no Ella que vivía pareja, ahora es una fiera Era tranquila, pero ahora ya no Pero ahora ya no Ella que vivía pareja, ahora es una fiera Eras tan linda, pero nada no